Y esta semana es una semana muy especial en nuestro país, ya que se estarán recordando 10 años de la siembra del Comandante Supremo, Hugo Chávez Frías. Un hombre que sin lugar a dudas, y de las distintas visiones históricas que puede haber, marcó un antes y un después en la historia contemporánea de Venezuela, y ha sido sin lugar a dudas la figura principal sobre la cual el proyecto político bolivariano se sustenta a nivel ideológico y político. ¿Cómo se preparan las fuerzas revolucionarias para este importante aniversario? Pues bien, hoy tenemos un invitado muy especial que vamos a ver en pantalla. Nos referimos al vicecanciller para América del Norte, Carlos Ron, quien también es presidente del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos. Bienvenido. Muchas gracias, Ori. Mañana comienza un evento internacional de gran relevancia para recordar la vigencia del pensamiento de Hugo Chávez. ¿De qué estamos hablando? Bueno, sí, mañana comienza el gran encuentro mundial por la vigencia del pensamiento bolivariano del Comandante Hugo Chávez en el siglo XXI. Este es un espacio de encuentro de distintas personalidades intelectuales, movimientos sociales, activistas, políticos, que han estado, digamos, todos estos años acompañando lo que ha sido la revolución bolivariana y acompañando particularmente desde sus inicios al Comandante Chávez. Como todos sabemos, el Comandante Chávez marcó un antes y un después, digamos, en nuestra historia moderna y lo que se viene es a conmemorar ese legado de nuestro Comandante que sigue vivo aún 10 años después de su partida física. ¿Quiénes estarán? ¿Caras conocidas? Sí, bueno, mira, hay un número grande de invitados, de distintas... Tendremos, por supuesto, Ignacio Ramonet, que ya lo conocemos, Fernando Benavad, hay representantes de distintos países, de distintos continentes. Tenemos, además, articulaciones, plataformas de movimientos sociales y de organizaciones políticas que se han congregado también aquí en Venezuela. Tendremos, por ejemplo, en este marco movimientos de Alba Movimiento, que es una articulación, una plataforma regional. Habrá una representación de las secretarías de la Asamblea Internacional de los Pueblos. Habrá también un encuentro importante con el Partido Socialista Unido de Venezuela y la plataforma internacional antiimperialista. O sea, que hay una cita de, por supuesto, miembros de la red en defensa de la humanidad, de los intelectuales en defensa de la humanidad. Es una cita importante de distintas expresiones alrededor del mundo. Esperamos que sea también un momento que el pueblo venezolano pueda observar y acompañar. ¿Lugar, hora y cuántos días va a durar? Bueno, este encuentro durará tres días. Comienza, como decíamos, el día de mañana en el Teatro Teresa Carreño. Allí se dará la cita principal a los debates. Fíjate que vamos a estar debatiendo con algunos temas que son como pilares importantes del pensamiento del comandante. Su visión sobre el poder popular, que es muy importante y que ha persistido en la Revolución Bolivariana. Hoy es un componente importantísimo para nosotros, para la Revolución, para las comunas. Toda esa visión que dejó nuestro comandante. Tenemos la visión de la Unión Cívico-Militar, la visión que dio el comandante Chávez sobre los medios de comunicación, las nuevas tecnologías. La visión del comandante Chávez sobre la situación internacional, la Unión Latinoamericana. Este mundo multicéntrico, pluripolar que estamos, digamos, que están haciendo en estos momentos. Pues estos son temas que se van a debatir allí, así como la descolonización y la ruta hacia el socialismo del siglo XXI durante estos tres días. Para las personas que nos están sintonizando ahorita y que obviamente, al igual que yo, les debe llamar la atención este tipo de debates. ¿Cuáles son las plataformas en las cuales va a ser transmitido? ¿Dónde la gente puede participar? ¿Se puede ir físicamente al Teresa Carreño o solamente por redes sociales y medios convencionales? Bueno, en el primer día de debate, que es mañana, habrá participación de invitados nacionales e internacionales. Entiendo que habrá una transmisión tanto por los medios del Estado como por otras redes. Nosotros en las redes de Cancillería, en las redes del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Celeridad entre los Pueblos, también estaremos transmitiendo. Así que creo que va a haber una nutrida participación y una oportunidad para que el pueblo pueda disfrutar de esta conversación, de estos debates sobre el pensamiento del comandante. ¿Para qué sirve un evento de esta naturaleza? Para reiterar que ese pensamiento está vigente. Es muy importante que nosotros entendamos aquí en Venezuela, sobre todo, la dimensión que ha tomado el pensamiento del comandante. Es el impulso de la revolución que continuamos hoy, que continúa el presidente Maduro. Es el impulso, además, de la inspiración para todos los movimientos que creen en la justicia social y creen en la dignidad de los seres humanos. En un mundo donde ahorita vemos guerras, vemos amenazas, vemos la continuidad o, digamos, el renacimiento incluso de estas fuerzas fascistas, de esta derecha. Un mundo, un sistema capitalista que no ha logrado garantizar ni siquiera la salud y las necesidades básicas en medio de una pandemia. Pues, ¿qué más que volver a nuestras propias raíces, demostrar lo que decía el comandante Chávez, que otro mundo era necesario y que ese mundo es un mundo que viene con una carga de humanidad, con una carga de valores de verdad, de solidaridad, de complementariedad, que son lo que nos enseñó el comandante. Entonces, ese debate, ese encuentro es lo que estamos propiciando, porque además el comandante no nos pertenece solamente a nosotros aquí en Venezuela, la revolución bolivariana, es un ligado universal que nos dejó el comandante. Ahora bien, usted me ha hablado un poco de los pilares temáticos, ¿no? ¿Cuáles son los temas que conforman la agenda de debate de los delegados internacionales? Y sobre todo, ¿qué va a pasar luego que este evento termine? ¿Este evento va a ser la base para qué? Bueno, lo importante es que este evento sea la base para la reflexión. Necesitamos ahorita seguir conectados en lo que se llama la batalla de las ideas, ¿no? En dar esa lucha por discutir esos nuevos valores, discutir un nuevo modelo, ver dónde nos ubicamos, sobre todo en el contexto actual. Hay cosas que nosotros desde la izquierda, desde el pensamiento revolucionario de nuestra América, tenemos también que debatir cuál es nuestra posición por lo menos frente a temas como la inteligencia artificial, hacia dónde vamos, cómo hacemos para de verdad lograr alcanzar el respeto al derecho internacional alrededor del mundo, que de verdad haya una construcción de la paz, esa sociedad de vida digna que nosotros hemos estado tratando de construir aquí en Venezuela todos estos años. Bueno, pues eso creo que es la base de este encuentro. Creo que ese encuentro debe impulsar más encuentros, más diálogos, más debates, tanto aquí como en el resto del mundo. Vamos a estar claro que la figura de Hugo Chávez, si bien es relevante dentro de la historia latinoamericana y la historia contemporánea de Venezuela, obviamente es una figura que también genera debate y polémica, porque hay una clara, manifiesta y explícita intención de Estados Unidos y sus acólitos de desprestigiar el legado de Hugo Chávez. Que Hugo Chávez es un loco, que es un golpista, que es una persona que no merece confianza, que el modelo socialista fracasó. Eso es lo que actualmente plantean los medios de la derecha con relación a Venezuela y al legado de Hugo Chávez Frías. ¿Cómo hacer frente a esta campaña que, desde que Chávez se juramentó en el año de 1998 hasta el presente, se ha mantenido? Yo creo que es importante contar nuestra historia, contarla a nosotros, lo que hemos estado pasando por este proceso revolucionario, contar lo que sigue significando para nosotros Hugo Chávez, lo que ha sido su pensamiento como guía para las batallas que hemos tenido que sortear después. Después de la muerte del comandante hemos visto la agresión más grande contra Venezuela en toda nuestra historia. Y seguimos aquí, seguimos resistiendo, tenemos un liderazgo consolidado que se inspiró en ese pensamiento del comandante Chávez y que ha mantenido la unidad y que ha mantenido esa convicción y ese compromiso con la justicia social. Además, no solamente vamos a contar la historia nosotros, además veremos cómo ese pensamiento y ese movimiento que se dio aquí en este principio de siglo también movió a otros lugares, porque se abrieron nuevos caminos. Por primera vez en el siglo XXI uno veía una América Latina donde los líderes se parecían a sus pueblos, que de alguna manera ya no era solamente un gobierno de una élite, sino que los pueblos inspirados en todas estas transformaciones que comenzaron aquí en Venezuela, bueno, fueron dando otras transformaciones también a lo largo de nuestro continente y a lo largo del mundo. Esto es importante porque la batalla contra Estados Unidos, si bien ya tiene varios años en Venezuela, está viviticoleando. Apenas ayer nuevamente extendieron el decreto Obama que declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria. Y usted además es presidente del Instituto Simón Bolívar, también es vicecanciller para América del Norte. ¿Cómo recibe en la cancillería esto? Bueno, es muy lamentable que Estados Unidos no haya podido, después de todos estos años, buscar un, digamos, apegarse al derecho internacional, apegarse a la diplomacia y que siga utilizando una mentira tan grande como esa, decir que Venezuela representa una amenaza para Estados Unidos, para el pueblo estadounidense. ¿Cómo nos van a hablar de amenaza si hemos sido nosotros los que hemos sido asediados todos estos años? Aquí hemos visto de todos medidas coercitivas, hemos visto ataques, intentos de golpe de Estado, intentos de magnicidio, todo un ataque multiforme para afectar la vida del pueblo venezolano y para cambiar al gobierno, hacia un gobierno que sea la calle a sus intereses. Entonces, no puede venir Estados Unidos, y es muy lamentable que lo haga nuevamente, a renovar esta falacia para mantener sus medidas contra nosotros. ¿Cómo tú crees que va a terminar esto? Porque al principio Estados Unidos en su campaña contra Venezuela utilizó el arsenal tradicional, ¿no? Golpes de Estado, intentos de magnicidio, cerco económico, una movilización de sus gobiernos títeres, acólitos en América Latina, pero ya hemos visto que prácticamente Estados Unidos ha llevado su política exterior a un nivel prácticamente que del absurdo, ¿no? Que comenzó con toda esta fantasía tropical de Juan Guaidó y que todavía se mantiene con un supuesto gobierno paralelo que nadie sabe, ni siquiera quiénes son, pero que en teoría, en ese mundo mágico de Estados Unidos existe, y forma parte de un plan que yo de verdad no le veo forma ni sustento, ya prácticamente desafía la lógica. ¿Cómo tú ves esto? Mira, lo más importante quizás es ver esto desde un punto de vista incluso histórico. Son 200 años de la doctrina, este año se cumplen 200 años de la doctrina Monroe. Esto no estamos hablando de algo que surgió hace apenas algunos años o en el gobierno pasado a los Estados Unidos. En realidad esto ha sido 200 años de una estrategia de tratar de dominar a Venezuela y al resto de América Latina. Bueno, vamos a un corte, al regreso vamos a continuar entonces con más de esta entrevista especial, ya que nos están diciendo que vienen nuevos invitados para 360 en caliente, y para dar la oportunidad de que producción pueda colocar las sillas, colocar los micrófonos y prepararlo todo, vamos a hacer una pequeña pausa, pero no se separen de la pantalla de 360, que ya venimos con más. 10 años de la siembra del Comandante Supremo, Gocha de Frías, es el tema del día de hoy en 360, en vivo y en directo de los estudios centrales de Venezolana de Televisión en la ciudad de Caracas. Y ya el equipo de producción hizo su trabajo y movieron las sillas, colocaron las balitas, María Gabriela ayudó a cargar algunas cosas, y ya tenemos una nueva invitada en el estudio el día de hoy, si nuestro director nos permite la toma. Nos referimos a Stephanie Brito, ella proviene de México, de la Asamblea Internacional de los Pueblos, y está acompañada de Carlos Ron, que lo tenemos a mano derecha de nuestras pantallas, vicecanciller para América del Norte, y también presidente del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos. Ellos están presentes acá, porque el día de mañana, si ustedes no se enteraron, se va a iniciar, y de hecho podemos colocar el destacado aquí abajo, el inicio del encuentro mundial por la vigencia del pensamiento bolivariano del Comandante Hugo Chávez Frías en el siglo XXI. Esto va a tener lugar en el Teatro Teresa Carreño el día de mañana. A nuestra ilustre invitada, bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Cuál es la visión de México a 10 años de la siembra de Hugo Chávez? Bueno, yo creo que para México, como para mucha de América Latina, tanto el Comandante Hugo Chávez como el proceso de la revolución, fue un ejemplo muy importante de la necesidad de luchar contra el imperialismo para avanzar en los proyectos de desarrollo nacional y para poder tener una soberanía nacional. Hoy en día México vive su propio proceso de tratar de cierta manera construir una soberanía propia, y obviamente todo lo que se sembró aquí en Venezuela y que viene construyéndose durante todo ese periodo, ha abierto posibilidades a lo largo del continente para que podamos construir una relación diferente con los Estados Unidos, una relación que no se basa en la dependencia, en la subyugación. Entonces, en ese sentido, creo que en México, como en todo el resto del continente, a 10 años de la siembra del Comandante, vemos su legado aún vivo, pero con mucha necesidad para nosotros también construir nuestros propios procesos. Hugo Chávez en una palabra. ¿Cuál y por qué? Hugo Chávez en una palabra. ¿Cuál y por qué? ¿Cuál palabra? Bueno, creo que en este momento antiimperialismo sería la palabra. ¿Y por qué? Porque fue una figura muy importante de nuestra generación en la lucha contra el imperialismo estadounidense en particular, y llamar la atención a cómo ese imperio es un obstáculo para el desarrollo de nuestros países, ¿no? Y colocar muy claramente el hecho de que no hay cómo enfrentar la pobreza, la desigualdad, la injusticia y la violencia que vivimos en nuestro continente, sino hacemos responsable a las acciones del imperio. Entonces, creo que ese es un legado muy importante de Hugo Chávez para nosotros, y no sólo para este continente, sino para el mundo entero. En este sentido, ¿cuál tú crees que ha sido su principal aporte dentro de la praxis política? Una cosa que yo creo que es sumamente importante y que la revolución bolivariana consiguió, y que es mucho del trabajo que Hugo Chávez legó, es el hecho de movilizar al pueblo en contra del imperialismo. O sea, que la lucha contra el imperialismo no se trata de ideas y de teorías, sino que el pueblo tiene que tener esa conciencia, tiene que tener ese orgullo. Y una de las cosas que hemos aprendido a lo largo del proceso de la revolución es viendo todas esas movilizaciones en las que ves al pueblo realmente entendiendo profundamente la necesidad de luchar por su soberanía, o sea, de no comprar esa narrativa del imperio estadounidense sobre la idea de que sólo Estados Unidos es un ejemplo para prosperidad, y tener al pueblo desde las bases, desde la raíz, organizado en ese sentido, listo para salir a las calles, creo que es importantísimo como legado, porque no se construye el antiimperialismo sin las masas movilizadas. La participación de Hugo Chávez en la historia contemporánea de América Latina obviamente ha tenido un impacto, y ha tenido un impacto porque a juicios de muchos ha generado corrientes dentro de la izquierda, corrientes que obviamente son coincidentes con Hugo Chávez y de forma clara y explícita defienden su legado, como es el caso de Cuba, como es el caso de Nicaragua, como es el caso de Bolivia, como es el caso de Brasil con Lula, pero también ha generado otra corriente, que es una especie de, algunos califican izquierda tibia, que es algo así como Pedro Castillo en Perú, Boric en Chile o Alberto Fernández en Argentina, que dicen que son de izquierda, pero no se quieren acercar mucho al legado de Chávez, no quieren hablar mucho de Hugo Chávez, no quieren estar mal con Estados Unidos, pareciera que quisieran jugar doble banda, está bien con Estados Unidos, pero ser de izquierda. ¿Ustedes ven la situación en América Latina de esta forma? No necesariamente, porque creo que tenemos que, o sea, tenemos que buscar los puntos de unidad en todos los casos y ver cuáles son las posibilidades para construir esa unidad y construir esa integración regional, creo que eso es lo más importante en este momento. Creo que la idea de dividir el continente entre corrientes, cuáles son más a izquierda, cuáles son menos, no nos ayuda a lo que tiene que ser nuestro proyecto principal, que es la integración regional. A pesar de las diferencias entre un gobierno y otro, tenemos que luchar para tener una unidad que nos permita tener una relación con los Estados Unidos en otro pie. Ahora, cada país va a tener su propio proceso, precisamente eso es respetar la soberanía nacional, pero tenemos que crear las condiciones para poder convivir, a pesar de que algunos procesos están en diferente pie que otros. Ahora bien, usted como participante del evento que va a realizarse el día de mañana en el Teatro Teresa Carreño, ¿cuál es la tesis que trae? Bueno, que estamos en un momento donde la lucha contra el imperialismo es crítica y fundamental, o sea, estamos en un momento en que es lo que está colocado en la agenda del día, no solo aquí en América Latina, sino en el resto del mundo, porque estamos viviendo en un mundo donde se está surgiendo la multipolaridad. O sea, la idea de que no va a ser solo Estados Unidos y sus aliados, especialmente dentro de la Unión Europea, que van a marcar cuál va a ser el plan para el resto del mundo. Y yo creo que en ese sentido, si estamos luchando por multipolaridad o estamos contra la unipolaridad, tenemos que reivindicar que somos antiimperialistas. O sea, el problema de la unipolaridad es cómo le da un poder por encima de los otros a unas naciones sobre de las otras. Entonces, creo que ese es un momento fundamental. Creo que ese surgimiento de la multipolaridad nos da la oportunidad para luchar contra el imperialismo estadounidense y construir procesos de integración regional. Usted habla con bastante propiedad sobre el tema del imperialismo estadounidense, pero quizás esta primera ola de la izquierda que vivió América Latina hace 20 años, con Evo, con Lula, con Kirchner, con Hugo Chávez, generó una mutación en la derecha. Porque ahora tenemos una derecha mucho más virulenta, mucho más radical, mucho más fascista, si se puede decir de esa forma, y que se ha puesto de manifiesto en diversos casos, quizás Bolsonaro el más reciente. Una derecha extremadamente radical y violenta, que prácticamente se niega a cualquier alternancia democrática con la izquierda, porque lo describe como el colapso de su propio país. ¿Cómo hacer frente ya no a Estados Unidos, sino a esta mutación de la derecha que estamos viendo en numerosas regiones de América Latina ahorita? Bueno, yo creo que para empezar tenemos que recordar que el surgimiento de esa derecha, como cualquier derecha fascista, tiene que ver con la crisis del capitalismo. En cuanto al capitalismo, cada vez menos puede resolver los problemas de la humanidad, no puede resolver el problema del hambre, no puede resolver el problema de la falta de acceso a educación o de salud. Crea unas condiciones en las cuales tiene que suprimir a la democracia, porque la democracia, si ella se efectúa de manera eficiente, efectiva y participativa, no va a seguir eligiendo el neoliberalismo. Los pueblos no van a seguir eligiendo proyectos económicos que los perjudican, que es lo que el neoliberalismo ha hecho. Entonces, en ese contexto se necesita crear movimientos de derecha que van a instigar el miedo, que van a instigar la inseguridad, que van a crear un clima de tensión política, que eso va contra totalmente a la democracia. Entonces, creo que ese surgimiento de esa derecha virulenta, esa derecha violenta y fascista, tiene que ver con la crisis del capitalismo. Y esa crisis del capitalismo también es la que ocasiona la agresividad cada vez mayor del imperialismo estadounidense. Entonces, para hacer frente, lo que tenemos que hacer es construir movimiento popular. Tenemos que construir un movimiento popular que esté activamente envolviéndose en el proceso democrático. Si ustedes nos están escuchando en este debate que tenemos en vivo y en directo, en nuestro programa 360, y quiere enviar una pregunta a nuestra invitada, o a nuestro silencioso vicecanciller que se encuentra acá al lado de ella, puede hacerlo en mis redes sociales, que voy a abrir ahorita la cuenta de Instagram, que es arroba boriscastellano1. Si usted tiene una pregunta, tiene un planteamiento, tiene una interrogante, ahora es el momento. Carlos Ron, ¿qué pasó? Que se quedó callado. No, aquí, compartiendo con la compañera Stephanie esa visión, yo creo que es muy importante y es más relevante todavía en estos días que son tan importantes para nosotros en Venezuela, que son los días que tenemos más cerca ese sentimiento hacia nuestro comandante, precisamente recordar esa lucha, la necesidad de esa lucha contra el imperialismo, de mantener firmes nuestras convicciones a pesar de las adversidades, a pesar de todos los desafíos, eso es lo que ha mantenido a la revolución intacta, eso es lo que ha mantenido a este proceso adelante, y como decía Stephanie, los pueblos ya, por lo menos aquí en Venezuela lo vemos, aquí en Venezuela no gana una plataforma neoliberal, un programa neoliberal abiertamente, porque hay una conciencia mayor del pueblo, hay una conciencia que además, que fue parte del legado del comandante Chávez, de que el pueblo se ve como constructor de su propio destino, que sabe que tiene las herramientas, que tiene la confianza en sí mismo para transformar su realidad, y que no va a depender ahora de un programa neoliberal que venga de alguna manera a coartar la democracia. Bueno, yo quisiera también traer a colación un tema, un término que quizás tiene ya bastante tiempo, pero que en mi criterio subjetivo tiene mucha vigencia, y es el tema de la alienación desarrollado por Marx en el materialismo histórico, y también el tema de la falsa conciencia, que aunque son temas o temáticas o conceptos acuñados hace ya cierto tiempo, tienen una clara vigencia dentro de lo que ha sido el auge de la extrema derecha, y la situación política en América Latina. ¿Cómo hacer frente a la alienación? ¿Cómo hacer frente a la falsa conciencia? ¿Cómo hacer frente a sus manifestaciones más recientes, como por ejemplo las redes sociales, el fake news, las corporaciones mediáticas, y la distorsión de la verdad? Yo quisiera que ustedes me hablaran sobre este enorme reto que representa para los movimientos de izquierda este escenario que yo he descrito. Pero, no ahora, sino al regreso. Ya venimos. 10 años de la siembra del comandante Hugo Chávez. Este fin de semana se estará recordando esta fecha, y les recuerdo que si ustedes quieren participar en nuestro programa 360, tienen mi cuenta de Instagram, arroba moriscastellano1, que mágicamente va a aparecer aquí abajo, y en la cual usted puede escribir su mensaje, su pregunta, su interrogante, o su... Saludo. Me está escribiendo la señora Ana Cecilia Picón. Coloca lo siguiente. Los consejos feministas en Carabobo nos activaremos este fin de semana para recordar a nuestro comandante Chávez en todas las entidades de trabajo de Carabobo. También hay otras personas que están escribiendo a esta hora y que voy a aprovechar para decir puedo leer sus mensajes en este instante. Vamos a ver... Ajá... Chachachachachachachachachach... Ah, este está preguntando algo, pero... Bárbaro, qué pregunta tan interesante. Aquí me están... diciendo lo siguiente. Ajá, aquí está. Buenas noches, saludos. Mi pregunta sería la siguiente, esto es una pregunta del público para nuestros ilustres invitados. ¿Cuál sería la visión que tendríamos que adoptar para mantener el legado de Chávez frente al imperialismo? ¿Quieren agarrar la respuesta? Sí, claro. ¿Cuál es la visión que tendríamos que adoptar? Bueno, primero que nada, creo que reafirmando lo que ya había dicho, la participación popular es fundamental para hacer frente al imperialismo. Entonces, aun cuando estamos viviendo en un momento en que tenemos la elección de varios presidentes progresistas, lo cual es un momento mejor de lo cual estábamos antes, no va a depender únicamente de las figuras de Estado y de los procesos institucionales para luchar contra el imperialismo. Entonces, creo que es el momento que nuestra visión antiimperialista también tiene que estar basada en la movilización popular, en los movimientos manifestándose y hacer frente al imperialismo en todas las frentes en las que ella se manifiesta. Entonces, tanto en las políticas económicas como también en las formas como ella trae narrativas que van contra nuestra soberanía nacional, también en la cuestión de la comunicación, del arte y de la cultura. Entonces, creo que hay muchas frentes para defender nuestra soberanía que no pasa solo por el espacio de la institucionalidad y en eso el pueblo tiene que ser protagonista. Pregunta a la señora Marialet de los Pinos a través de Instagram, en mi cuenta de Oris Castellanos. Buenas noches. Este mes se cumplen 10 años de la siembra de nuestro gigante de América. Mi pregunta sería para nuestra invitada ¿cómo se está recordando este legado de Hugo Chávez en México? Y me gustaría saber eso desde Huacara, Estado Carabobo, en Venezuela. Bueno, creo que en México, como ya dije, o sea, en este momento en que hay un proceso, o sea, México pasó por un periodo muy largo en el cual no tenía gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda, y hoy tenemos un gobierno que tiene ese planteo de construir algo diferente a lo que se venía construyendo en el país. Entonces, en ese sentido, creo que bebe del legado de Hugo Chávez, aprende de lo que ha ocurrido en la revolución bolivariana, inclusive durante las elecciones en las que ha estado el presidente Andrés Manuel López Obrador, la derecha lo ha tratado de aproximar con Hugo Chávez, como si eso fuera una cuestión negativa, pero el hecho de que él sale, se elige, y con un voto tan popular muestra que las masas, el pueblo mexicano, apoya el tipo de propuesta de Hugo Chávez. Claro, Hugo Chávez y Andrés Manuel López Obrador no son la misma cosa, pero también México y Venezuela no son la misma cosa. Nos escribe José Mendoza. Hola, José, ¿cómo estás? Saludos. Esta no es una pregunta, sino un mensaje que él dice, ¿no? Saluda a los invitados. Lo mejor que podemos hacer es seguir el legado del comandante Chávez. ¿Cómo se hace eso? Con honestidad, con humildad, desde donde nos toque nuestra trinchera. Antes de ir al corte, yo dejé dos preguntas, o una pregunta, si se quiere decir, que es el tema de la alienación y la falsa conciencia, dos conceptos acuñados en el materialismo histórico desarrollado por Karl Marx, y que obedece precisamente a aquellos sectores sociales que sin ser de la clase dominante, sin ser burgueses, sin ser empresarios, asumen como propia los valores de esa clase social. Entonces hablan de que el socialismo es la miseria, de que el socialismo financia a las personas que no son productivas, de que el socialismo o el comunismo son cosas atrasadas, que atacan a la propiedad privada y que eso es contrario al desarrollo, cuando esas propias personas viven una vida muy humilde, muy sencilla, y más bien ellos son los beneficiados de que hubiese una política social de izquierda en sus países. ¿Cómo combatir esto? ¿Cómo combatir esta alienación, esta falsa conciencia, esta manipulación de las masas que atenta contra el legado de Hugo Chávez? ¿Puedo? Sí. De cierta manera es una respuesta sencilla pero difícil de llevar a cabo, que es el trabajo de base que se tiene que hacer de manera permanente en cualquier espacio. Porque a final de cuentas la alienación, las noticias falsas, todas esas cosas que tú mencionaste tienen como intención que hacer con que la población, con que el pueblo no participe en el proceso electoral, en el proceso democrático, o sea, que se sientan de cierta forma que es un sistema que está blindado, que en el cual no tiene nada que ver, que es lo mejor que puede existir, que es mucho el pensamiento resignado de muchas de las personas que tienen esa conciencia, la idea de que la situación puede estar mal, pero es la única posibilidad que existe. Entonces, el trabajo de base y la formación política en ese sentido son fundamentales y tiene que ser un esfuerzo permanente nuestro. ¿Qué mensaje le darías tú a aquellas personas que son críticas al legado de Hugo Chávez, aquellas personas que son críticas a la izquierda, aquellas personas que piensan que quizás el neoliberalismo, el capitalismo y el desarrollo desmedido del poder privado es la solución a los problemas en América Latina? ¿Qué le dirías tú? No es lo que yo les diría, es el tipo de diálogo que tenemos que tener con esas personas, tenemos que escuchar lo que esas personas han ido absorbiendo e ir desmintiendo mucho de lo que se les ha dado a entender porque la cuestión es que muchas de las personas que critican el legado de Hugo Chávez lo hacen en base a mentiras. Entonces, no se trata de yo presentarles una idea diferente, sino simplemente presentarles la verdad, lo que ha representado la revolución bolivariana, lo que ha representado este proceso. Carlos Ron, no te escapas. Ajá. ¿Cuál es tu respuesta ante estos debates sobre el tema de la alienación y la manipulación de las masas al servicio de la derecha? No, yo creo que comparto la visión de Stephanie, yo creo que precisamente ha sido a través de esa educación popular, el tema de la formación política que es muy importante para nosotros, no podemos descuidarlo nunca. Nosotros en Venezuela logramos grandes transformaciones, incluso desde el principio el comandante Chávez recordamos nos invitaba a formar círculos bolivarianos, que fue como el primer espacio donde empezamos esa discusión, a retomar el debate, las ideas, a profundizar la conciencia de cuál es nuestra realidad, solo tomando conciencia de nuestra propia realidad es que podemos combatir la avanzada de esta falsa conciencia. Arroba Jimmy Berrios, ¿cuántos invitados internacionales y países estarán mañana en el Teresa Carreño? Mira, tenemos más de 55 países invitados, tenemos alrededor de 190 invitados internacionales, todavía siguen llegando, han estado llegando en los últimos días y va a ser un encuentro muy bonito, parte de toda una serie de eventos que está organizando el gobierno bolivariano que durará hasta el día 15 de marzo, así que es muy importante que puedan acompañarnos en esta jornada. Bueno, estamos en horario estelar en la televisión pública de Venezuela, nos están viendo en todo el país y yo quisiera que nuestros ilustres invitados, que el día de mañana vamos a repetir la información, mañana se iniciará el gran encuentro mundial por la vigencia y el pensamiento bolivariano del comandante Hugo Chávez Frías en el siglo XXI que se estará realizando en el teatro de Teresa Carreño, le envíen un mensaje a las personas que nos están sintonizando, un mensaje de 30 segundos. Vamos a comenzar por supuesto con nuestra invitada de México, Estefanny Brito, ¿qué le diría usted a los ojos de los televidentes venezolanos? Bueno, primeramente felicidades por continuar ese proceso revolucionario que nos inspira a todos a lo largo del continente y del mundo y también comunicar el gusto que es estar aquí en este momento de conmemoración de la siembra del comandante, es un gran honor, un gran placer y siempre es una inspiración venir a Venezuela y mucho más en momentos como estos donde podemos recordar esta historia que algunos de nosotros vivimos y que es parte del legado revolucionario de nuestra generación y de la construcción del socialismo que estamos buscando el día de hoy. Entonces, un gran honor y muchas gracias por la invitación. Carlos Rombi, vicecanciller de América del Norte del gobierno de Venezuela, ¿qué le diría a los ojos de la audiencia que nos está sintonizando? Bueno, primero que nada yo creo que compartir con la audiencia esta felicidad que nos da a nosotros poder encontrarnos con amigos y amigas del mundo para precisamente recordar a nuestro comandante la importancia que tiene eso para nosotros. Es una recarga moral, es una recarga espiritual para nosotros recordar su legado, recordar esas ideas que están vivas que seguimos transformando hoy en día, que siguen siendo instrumentos de transformación hoy en día para esa sociedad que estamos construyendo aquí en Venezuela, esta revolución bolivariana que nos legó el comandante y que seguiremos defendiendo. Bueno, muchísimas gracias a nuestros ilustres invitados, nuestra invitada internacional Estefanny Brito de la República de México y el vicecanciller para América del Norte y también presidente del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos, Carlos Romo.